...seguidores de los haitianos, que somos los más malos del mundo, y no es así. Yo voy a poner varias imágenes ahorita, y voy a poner el relator que ha enviado la ONU, que se encarga de investigar lo que son los asuntos de discriminación y de xenofobia. Pero esa es una imagen tergiversada, porque hay muchos intereses creados. Vas adelante, de una manera diferente y responsable, y quiero que abran... Atención la gente dominicana, específicamente en Estados Unidos y en Europa, ¿eh? Voy a abrir la línea telefónica ahorita, para que sean ustedes lo que opinen de esta situación. Porque yo que he vivido parte, bueno, la mitad de mi vida fuera del país, puedo hablar de ese tema como usted que vive fuera del país. Porque fuera de este país, sí hay racismo y hay xenofobia, pero nada. Vamos a comenzar con la alegría que caracteriza al candelazo. Claro que sí. Con Silvio Mora, Rompe y Hermanillo. El purecillo, 33 es el canal, 33 es la edad de Cristo, y a las tres la vencida. Entonces, aplausito. Entonces, siempre es full color, ¿eh? Duca, blanco y negro. Entonces, una noche, invité a una muchacha a salir. Yo estaba enamorado de ella. Ella tenía unos ojos hermosos. Y yo la invité a cenar, y en una mesa había una vela. Y yo estaba viendo la vela y los ojos de ella. Y yo le decía, mi amor, ahí fue que me inspiré para escribir esa canción. Le dije, mi amor, mi amor. Es que tú cuando es con mi camarón, ¿te gusta que te jale por lo más? Y ella me dijo, espérese, tranquilo. Ella me dijo, ve acá, tú eres como medio loco, ¿por qué tú me dices eso? Digo, no, mi amor, es que tú eres medio amemá. Y ella me dijo, amemá. Digo, sí. Entonces, para yo cantar ese tema, tengo que imaginarme que soy Luis Miguel primero. Emilio, ¿me permite imaginarme que soy Luis Miguel? Con cuatro. Luis Miguel, soy Luis Miguel. Un, dos, tres, pa. Sí. Sí. Papá. Sí. Yo quiero ser, ser, ser. Sí, ríe. Sí, ríe. Y dice. Me parezco al Jeffy ahí, ¿no, verdad? Mi tierra. Mira el cuadrecito. Con cuatro y se más va pegado en el momento. Un, dos, tres, pa. Sí. Tú sabes, sí, Dios, vámonos. Si tú lo dices aquí en el candelazo, rompiendo. Oye, ¿cómo dices? Oye, ¿cómo va? Es que tú, cuando toco mi camarón, te pude a que te sale por lo moño. Es que tú, cuando toco mi camarón, te pude a que te sale por lo moño. Es que yo, cuando toco mi camarón, te pude a que te sale por lo moño. Es que yo, cuando toco mi camarón, te pude a que te sale por lo moño. Es que te voy a llevar a bailar, y todo lo que tú quieres te lo voy a dar, es que te voy a llevar a gozar, y todo lo que tú quieres te lo voy a dar, es que te voy a llevar a gozar, y todo lo que tú quieres te lo voy a dar, es que te voy a llevar a gozar, y todo lo que tú quieres te lo voy a contar. Ay, 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 ay Si tú lo dices Tú sabes que es serio El verdadero monstruo del negocio